Hablamos acerca de la prohibición de parte de la autoridad municipal para cualquier evento público, bailes, posadas, etc. Pues estamos prohibiéndolos totalmente. Así también como los antros también estamos, se dejó la determinación de que los antros no tienen permitido abrir todavía por la cuestión de salud pública. Pero ahí le va a tocar a la Secretaría de Gobierno, a la Secretaría de Gobernación, hacer una revisión de todos los antros. ¿Habrá sanciones por parte del municipio para los comercios o antros, bares que permanezcan abiertos en estas temporadas? Ah, sí, claro. Desde luego nosotros también aceptamos entrar en operativos para hacer revisión de todos los antros. Y estamos a partir de hoy realizando, vamos a realizar operativos y no tienen permitido, ni tampoco ninguna cervecería ni nada de eso. Los vamos a cerrar.